Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal, estamos aquí otra vez con Shein, pero deciros que como os dije que en enero que había pedido muchas cosas, esto es nuevo, nuevísimo, nuevísimo, pero es que os lo quería enseñar y digo bueno ya voy a ir enseñando las otras cosas porque son cositas de decoración, de papelería, de esas cosas, pero esta ropa pues me la vais a ver sobre todo por instagram o las gafas o lo que sea que vais a ver aquí para que veáis, son cositas como siempre digo que yo he comprado y que os dejo todos los enlaces en la cajita de información, así cuando me preguntáis algo, sobre todo en instagram, que me decía cuando os enseño un look, me decís, Mónica y esos pendientes, Mónica y esos gafas, Mónica y ese vestido, pues tenéis en la caja de información todos los enlaces y sobre todo las tallas, que vais a ver aquí, ropa, que me la he probado y he montado looks, cositas de joyería, cositas de pinzas, pines y un montón de accesorios súper interesantes, nada de decoración por ejemplo del hogar, bueno sí algunos ítems, pero bueno para que veáis si os queréis quedar o no, que yo espero que os quedéis. Y nada, que empezamos y voy a estar mirando el móvil, que tengo aquí el pedido, y así voy por orden, y no me lío. Empezamos con la ropita, hice un pedido exclusivamente de ropita. Lo primero es este mono, bueno está torcido porque me lo está probando, es un mono que yo me lo compré, este por ejemplo es de la XXL, y yo me lo compré el año pasado en negro, me gustó muchísimo, pero me lo compré mucho más grande y quería uno más estrechito, y costaba 14 euros y me costó 11 euros. Es un mono burdeos y nada, me gustó muchísimo, lo podéis poner así con bota, con zapatito, con camiseta de verano, incluso para invierno, poniendo toda una camiseta de interior negra, y nada, me gustó mucho, eso sí, es bastante finito, lo digo por si sos friolera o lo que sea, y nada, que estoy encantada con mi... me lo compré en negro, creo que también lo tengo en verde, un azul, y esta vez que lo quería en este burdeo tan bonito, y como veis, pues me gusta mucho cómo me queda. Así, os lo enseño porque me está probando también ropa con, así, para hacer un reel también en Instagram, que por eso digo, os animo a que me sigáis, porque ahí pues con un vestido, por ejemplo, pues he hecho tres looks diferentes, que ahora os lo enseño. Este me encanta. Siguiente vestido, este es el código que me he grabado para hacer como si fuera con un mismo vestido, que es, estoy de verdad enamorada. 7 euros con 66, iros a comprarlo rápidamente. Eso sí, es de Likra, pero yo pensaba que no me va a quedar muy bien, pero al final me encanta como me queda, es de más corte y encima más corta larguita, y la talla es 44, y tiene muy bien el estampado, está súper bien, tanto por delante como por detrás, y bueno, como veis, pues me lo he puesto tanto como si lo queréis poner un abrigo más arregladito, o así una noche con tacones y una biker negra, o tenéis mucho frío y os ponéis un pluma. Diferente el look, y bueno, estoy enamoradísima de él, de verdad que estoy encantadísima. Voy a darle y a ver si me salen así recomendados para comprarme más de este estilo, porque la verdad es que lo adoro. Por si me preguntáis, bueno, que es que me preguntáis mucho, pues ya sabéis que yo soy chica, también llevo muchas veces pantalones, vaqueros, de todo, pero la verdad que yo soy, si algo me caracteriza es que siempre voy con medias, vestidos y botas, y las medias que yo utilizo siempre son estas, os lo digo porque me he comprado cuatro más en Calcedonia, y son las de 50 dinners, para no pasar frío, de todas formas soy una persona que no tiene frío, lo digo por si me veis por ahí, yo que sé, que me veis muchas veces por Instagram o lo que sea, y es invierno, y me veis con medias, Mónica, por Dios, que hace frío, y yo digo, yo no tengo frío, yo entiendo que si tú me ves y eres friolera vas a tener frío, pero es que yo no tengo frío en las piernas, tengo reservas en las piernas, entonces yo soy una persona que nunca tengo frío, entonces igualmente es de 50 dinners, y es total shape, es decir, que tiene aquí como si fuera una especie de fajita que te moldea muy bien el culete, cadera y barriga, y las XL, es verdad que son carillas, que son 15 euros cada una, pero son buenísimas, y bueno, que siempre las compro en el Calcedonia, ahora ya os digo que me acabo de comprar 4 más iguales. Vamos con la siguiente fantasía que también me quiero comprar más, fíjate, costaba 15 euros y me costó 11,94, la talla XL también, y es de manga larga, pero tiene una manga larga súper rarita, que por aquí es estrecho y por aquí es más anchito, y me queda bastante anchito, súper guay, tiene dos cajones, lo mismo es, dos bolsillos, y yo le llamo el vestido Picasso. Y por delante pues tiene el estampado, tiene una caída así bastante buena, y por detrás es completamente negro. Yo la verdad es que estoy también enamorada de él, lo he puesto así combinado con looks, pero vamos, que es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta como es el vestido y lo bonito que me queda. Siguiente, hace muchísimos meses, creo, no sé, bueno, el año pasado, me compré estas botas y las he estado utilizando muchísimo, que son también de Chen, el número 39, y bueno, son así en verdes, y me gustaron tanto porque son como, como comodísimas, que me he comprado las mismas en negra, que son negra mate, y me costó 14,74. La talla, esta vez me la he comprado la talla 38, esta es la 39, me quedan más sueltecitas, pero la 38 también, pues me queda bastante bien. Y me gustan muchísimo porque de verdad que estas me las he puesto, pero vamos, hasta la saciedad, y están muy bien. Y nada, estas, pues las nuevas, por 14 eurillos. Siguiente vestido, este, costaba 14 eurillos, me costó 8,91, y en la talla XL, 44. Es precioso porque es de tela, no tiene nada de estiramiento, con motivos dorados. Me queda un poquito estrecho de la barriga, tengo que perder un poquito de barriga, porque claro, se me ajusta mucho el cuerpo y no me gusta como me queda en la barriga. Que veis que si meto barriga se queda así, los barrigas no voy a estar toda la vida, todos los días metiendo barriga. Pero me gusta mucho como me queda de cintura, de cadera, de todo. Entonces, me lo he quedado, para que no lo voy a devolver. Es de magas largas, ya os digo, de tela, y es precioso. La verdad es que el dorado es súper mega brillante, y me encanta, me encanta, me encanta. 8,91 euros. Siguiente vestido, pues no he podido reprimirme, y me lo he puesto yo, que es el de las súper nenas. A mí me gusta mucho llevar vestidos como una camisa, como una camiseta, pero larga, en forma de vestido. Y esta es de las súper nenas, porque Shane tiene una colección de las súper nenas, que esta es la etiqueta que se la he quitado. ¿Veis, Shane? Por las, bueno, súper nenas. The Powerful Girl, las súper nenas de toda la vida. Y costaba 13 euros, me costó 10,35, y es la 44, la tela de 44. Y te encanta, el pink, o sea, el diseño es buenísimo. La tela es buenísima, no se transparenta, bueno, me encanta, y así nos tiene las manguitas así larguitas, y me encanta. Y por último, de este pedido me he comprado unos moccasinos, que costaban 21,73, y me han costado 12,10. En la talla 38. Bueno, me las he probado, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y me gusta mucho porque tiene la suela un poquito grandecita, y me sube así un poquito. Tiene así una cadena esta de plástico de negra, y bueno, los hay de muchísimos tipos, pero estos la verdad es que me gustan muchísimo, tanto para ponérmelo con pantalones como con vestido. Y voy de niña buena total. ¿Qué os parecen? A mí me gustan mucho. Y seguimos con el siguiente pedido, que agarrar que viene en curva 63 artículos. Que me costó 73 euros, pero porque tenía, de algunas devoluciones, tenía dinerito metido. Empezamos poco a poco. Lo primero, estas gafas que son verdes. 3 euros, y me costaron 1,47 euros. Recordad que yo las gafas me las pongo como un complemento más de moda como tal. Que tengo mis gafas buenas de ver, de buenas marcas, de ópticas, pero me gusta ponérmela para trayectos cortos y para complementar un look. Lo digo porque si alguna vez me dicen, oiga, eso es malo para los ojos. Lo sé, lo sé, lo sé, soy consciente. 1,47 euros. Estas verdes, que son súper chulas. Me hubiera gustado que hubiera sido, que fuese un poco más grande, pero bueno, me gusta. Esto se ve un poco mejor que esto, y tiene aquí motivos dorados. Gafas verdes, check. Tengo más gafas, pero ya os digo que voy a ir por orden, y así luego vosotros también lo veis por orden todo. Pinzas de pelo, 48 pinzas, 98 céntimos. Ya os digo que he comprado muchas pinzas y las reparto con mis sobris. Estas a lo mejor, no sé, me las quedo yo todas porque me encantan. Son de brigi-brigi y vienen todas juntas, ¿vale? En el pack. Negra, plateada, más marrones, dorada, súper chula. Y las he dejado aquí en la bolsa porque tienen brigi-brigi. Y bueno, que me gusta mucho, por 98 céntimos. Estoy encantadísima con las horquillas. Que ya en el anterior haul os enseñé formas de ponérmela y eso. Estas me encantan. Siguiente cosita, una funda de gafas. Yo tengo el iPhone 14 Pro Max. Y esta es preciosa porque pone Living my best life. Todo así con motivos de viajes. Y te viene aquí, es transparente, es bastante buena. Yo las tengo maravillosas. Y te viene aquí pues para enganchar la cuerdecita. Para ponértelo tanto en vertical, en horizontal, de la manera que quieras. Y bueno, son las que utilizo. Me encanta y me costó 2 euros con 21. Ya sabéis que en el anterior haul os dije que me compré las serpientes en dorada. Y que las quería en plateada. Así que ya las tengo. 1,37 euros. Y bueno, que se ponen en el palo, de la forma que quieras. Y la verdad es que quedan muy chulas. Y yo las doradas las utilizo muchísimo. Y ahora pues tengo ya las plateadas. Y me gusta mucho que vengan 2 unidades. Así que para mi colección de pinzas de pelo. Vamos con calcetines. He comprado muchos calcetines porque como tengo para los mocasines. O me gusta con calcetines bonito que se vea. O para las deportivas. Pues por ejemplo, estos 1,37 euros. Es unitaia. Pero bueno, me queda bien, me lo he probado. Me gustan muchísimo. Y son bastante finitos. Pero bueno, se ve el motivo. Por si acaso te quieres ver el tobillito. Pues son negros con brillantina. Que no se ven muy bien aquí. Pero bueno, son así. Después me he vuelto loca con los pines. Yo tenía antes muchísimos pines. Y yo no sé dónde están. Se me habrán, no sé lo que he hecho con ellos. Tengo todavía algunos, pero no tanto. Y esto es 12 pines. Costaba 5 euros. Y me ha costado 4 euros. Bueno, 3,91. Los he dejado en su plastiquito. Porque a lo mejor los utilizo para regalarlos. Y son todos, obviamente, con motivos de empoderamiento de mujer. Girl Power. La verdad es que tienen muy buena calidad. Son metálicos. Y Patriarcado. Girls Come. Me gustan muchísimo. Estoy encantadísima. Y bueno, ya os digo. Me utilizaré algunos para ponerlos en alguna camiseta. En la chaqueta vaquera. En, no sé. Me gusta mucho. Estoy encantada. Y compré también separados. Porque me gustaba este pack. Por eso lo compré. Hay muchísimos packs de Disney y de todo. Pero también había algunos que me los compré por separado. Y ahora os lo enseñaré. Bueno, como es este collar de Molón. Corazón 98 céntimos. Es de plastiquillo. Pero es gordito. Y la cadena me gusta mucho. Que es muy finita. En dorado. La verdad es que no pesa absolutamente nada. Y 98 céntimos. Y la verdad es que es preciosísimo. Me encanta. Seguimos con más pinza del pelo. Que estas venían. Que yo creo que esto. No sé cómo lo hacen así. Es un pack de cuatro. Que vienen con sus plastiquitos. No sé si es para que. Yo no sé si la gente luego los vende o lo que sea. Pero bueno. Vienen en sus plastiquitos individuales. Y las he dejado. Porque como vienen cuatro. Pues para regalarlas. Me quedaré a lo mejor con dos. Porque no creo que me pongan. Tantas libélulas en el pelo. Porque aparte son grandísimas. Y son. Me gustan mucho. Porque son plateadas. Pero como envejecidas. No como la serpiente. Y me parece preciosísima. Estas libélulas. Para ponértelas en el pelo. Obviamente. Me parecen preciosísimas. Y un euro con 37 euros. Cuatro libélulas. Vamos con otro collar. Un euro 56. Yo os dije que ya estoy teniendo bastantes collares dorados. Pero plateados no tenía ninguno. Entonces he pedido un par de ellos. Y esta viene en cuatro. Cuatro en uno, Julio. Vienen pues como dos cadenas grandes. Y dos cadenas finas con medallita. La verdad es que es preciosísimo. Pesa un poco. Porque claro. No son muchos. Y nada. Estoy encantadísima. Estoy encantadísima. Con esta. Por un euro 54. Después también os dije en los otros hauls. Que yo tengo muchos bolsos. Pero me gusta combinarlos en función de por ejemplo los pendientes. O la ropa. O si la chaqueta tiene motivo. La biker tiene motivo dorados o plateados. Y que me iba a comprar cadenas. Para cambiárselas a los bolsos. Que hay bolsos que se le puede cambiar la cadena. Por si se te rompe o lo que sea. Entonces he comprado esta dorada. Dos con noventa y tres. La he comprado a las hay más finas. Pero a mí me gusta. Yo cargo bastante el bolso. Así que lo he comprado bastante grande. Y tiene su cierre. Que la verdad es que cierra muy bien. Y sobre todo es que se mueve. Para que se mueva el bolso con él. Y nada. Que estoy encantada. Lo digo por si tenéis la misma. O yo que sé. O tenéis un bolso y ya está la cadena. Muy gastado. O lo que sea. Pues que sepáis que tenéis reposiciones. Me la he comprado también plateada. Pero todavía no está aquí. Así que. Encantada con la cadena. Dorada. Dos con noventa y tres. Seguimos que aparte de pines. He comprado también como. Como otro clase de pines. Y este por ejemplo pone Queen. Y te viene en dorado. Y con piedrecitas. Me parece precioso. Y te viene aquí para engancharlo. Y esto lo podéis utilizar. Pues con un vestido. Con cualquier chaqueta. O lo que sea. Os lo engancháis aquí. Y pues aquí. Soy una Queen. Y ya está. Bueno aquí no me gustó mucho como queda. Pero. Me encanta. Lo bonito que es. Súper bonito. Y me costó un euro con cincuenta y seis. Seguimos con otro collar plateado. Collar de cadena a capas minimalistas. Este me costó un euro. Es mucho más finito. No pesa tanto. Y también viene en cuatro cadenas. Pero súper mega finitas. No pesa absolutamente nada. De diferentes tamaños. Ya verás el enreamiento que se me va a producir con esto. Y nada. Que me gusta mucho. Así que. Encantada. Con un euro cero nueve. Seguimos con otros pendientes. Yo tengo unos pendientes amarizos. Y me gustan mucho. Y estos son completamente dorados con glitter. Por los dos lados. No pesan nada. Son de plástico. Y me costaron de rayos. Que no me salía la palabra. 78 céntimos. La verdad es que son preciosísimos. Me gustan muchísimo. 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 Muy bonitos. Me he comprado también estos pendientes. Que es lo que digo. Que yo los tengo en amarillo desde hace por lo menos dos años. Y también me compré estos por lo menos hace un año. Pero no sé dónde están. Y yo ya los echo de menos. Yo cuando echo de menos. Mira que tengo pendientes. Pero es que ya hay pendientes que los echo de menos. Y es que por ejemplo me quedaría perfecto con esto. Bueno es que estos también son de Chen. Me los he comprado. Y me costaron 98 céntimos. Estoy harta de buscarlo. Y no los encuentro. Así que me los he vuelto a comprar. 98 céntimos. De rayos rosas. Preciosísimo. Vamos con otro pin. Que ya os digo. Es que me ha costado caricho para lo que es. Pero bueno. Es que lo quería. Y es un pin solo. Que me ha costado 78 céntimos. Y es buenísimo. Es de metal también. Es negro. Viene así como si fuera una hoja. Y pone to do. ¿Qué hacer? Pues pone ser jodidamente. Bueno. Increíble. Me gusta mucho. En plan para recordarlo. El que tengo que ser. Y el otro pin. Que madre mía de vida. Las puertas que da la vida. Mirad como es el pin. Que es así. Y si no lo sabéis. Porque me seguís en Instagram. O bueno. Ya lo habéis visto. O lo que sea. Pues es muy típico de Corea. Hacer así. Con el corazóncito. Y bueno. Que me gusta muchísimo. 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 Y le voy a tener mucho cariño. He comprado esto para limpiar. Porque lo pones en la mopa. Cabe en la mopa típica del Mercadona. O en el común o lo que sea. Y tú lo mojas. Le echas tu gel limpiador. Del suelo. Me refiero. Y pasas. Pasas yo que sé. Las mopa. Para quitar los pelos. O lo que sea. Y luego si quieres fregar el suelo. Pues son de estos que te vienen dos. Y tú las lavas súper bien. Vamos. Yo las tengo siempre aquí. Por todas no vas abajo. Cuando está el suelo de aquí abajo. Un poquillo sucio. Nada más. Porque cuando me pruebo toda la ropa. Todas las pelusas que suelta y todo. Entonces me gusta siempre mantener el estudio. Absolutamente impecable. Y entonces tengo aquí en el baño. Pues obviamente una mopa. Y productos de limpieza. Para no tener que bajar dos plantas. A los días de la cocina. Y esto me costó 2 euros con 85. Y 5. Son muy buenos la verdad. Y se ajustan muy bien. Tercer. Tercer pero no último. Collar plateado. Que este es muy sencillito. De hecho me ha hecho mucha gracia. Porque yo en el otro haul. Os dije. Os pregunté. ¿Sabéis algún truquito. Para que no se os enrolle. Si tenéis tres collares. Que no se os enrolle. Y tal y cual. Y como siempre. Vosotros que siempre me dejáis comentarios. Así que no olvidéis dejar comentarios. Soy maravillosa. Y me disteis muchas soluciones. O sea que. Leedlas vosotros. Porque entre nosotros nos ayudamos. Y una de las cosas fue esta. Que están bastante bien también. Que son cosas incluso. Que se compra también en Chen. Y son como para enganchar bien. Las tres cadenitas. Y luego una. Bueno. Me dejasteis muchos comentarios. La verdad es que os lo agradezco. Y bueno. Esto es también otro collercito. Con así tres cadenas de diferentes tamaños. Y me costó un euro con setenta y seis. Y menos mal que ya me compré los extensores. Porque vamos madre mía. El cuello es así. Yo tengo más cuello que esto. Pero bueno. Tengo extensores de collares. Vamos con más ropa. Que pensabas que me había terminado. No. Lo que pasa que es de este pedido. Este vestido. La talla cuarenta y seis. Costaba diez euros. Me costó siete con ochenta y dos. También preciosísimo. Este es elástico. Pero no es de licra. Es como un licra algodón. Y me encanta. Porque yo tengo un mono. Que me compré también el año pasado. De este estampado. Y es que me encanta. Porque tiene la base negra. Tanto por delante como por detrás. Y luego así manchones de pintura. Así flúor. Preciosísima. Y nada. Me gusta mucho como me queda. También de magas cortas. Y lo voy a lavar ahora también. Porque me encanta. Otro vestido. Ya os he dicho que yo soy mucho de vestido de camiseta. Vi este. Que me costó ocho euros con 64. También la talla XL. Este me queda muchísimo más ancho que el otro. Y son líneas verticales. Que me gusta mucho. La manga es bastante larga. Es bastante gordito. Os lo digo porque en verano esto a lo mejor os puede dar calor. Y blanco y verde. Tiene así textura. Y es como si fuera una camiseta así de béisbol. Larga. Muy chula. Muy chula. Muy chula. Y bueno. Del 86 que es mi año. El año que nací yo. Me gusta muchísimo. 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 Y 8,60. Por cierto. Tengo aquí también otro vestido. Os lo digo también porque si me vais a ver con el vestido. Este no es de Chen. Este es de Lefties. Lo que pasa es que lo tengo aquí para enseñarlo. Porque me lo he comprado también nuevo. De la talla XL. 15 euros. De estos vestidos tengo yo muchísimo. 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 Pero esta es de nueva temporada. Y queda estupendamente. En muy caidito. En blanco y negro. Con el cuello así sin cuello. Y mangas largas. Y con la manga elástica. Y nada. Que me gusta mucho como me queda. Me queda estupendamente. Y bueno. Os lo quería enseñar porque. Por si estáis buscando un vestido así. Deciros que de este mismo estilo. Hay muchos diseños. Al igual que pinzas para el pelo de serpiente. También hay otro broche. Era la palabra broche también. De serpiente. Por si lo queréis poner en cualquier prenda. O para cerrar un vestido. O para decorar un vestido así básico. Lo que sea. Pues 78 céntimos. Vamos con unos pendientes más elegantones. Para cualquier otro look. Y me costaron 1,37€. En plateado. Y son así de elegantones. Muy bonitos. No pesan absolutamente nada. Y pues para un vestido. Obviamente pues más elegantón. Me gusta mucho. Ahora vamos con. He comprado muchas cosas para los pies. A ver. En negro. En negro. Estas. Y he comprado estas cosas. Que son insertos de talón. Para el talón. Para. Sí. Es para detrás. Porque por ejemplo. Yo tengo unas deportivas. Que. Esto se me ha. Como rotillo y eso. Entonces. O si os quedan los pies. Los pies de esto. Los zapatos chicos. Lo que sea. Pues tiene también aquí almohadillas. O lo que sea. Bueno. Como estáis viendo aquí las imágenes. Y. Genial. Tiene aquí pegamento. Que lo puedes pegar. Supongo que. Pues para tenerlo en diferentes. Deportivas. O zapatos. Que los podéis poner. Pues yo que sé. Aquí. Jolines. Lo pones aquí. Y también. Pues sí. Por si te roza. Que te suele rozar. Esto. Pues ya lo tienes. Y me he comprado. Este osito. Que es como un osito. De Cominola. En dorado. Un euro con. Diecisiete. Y no he tenido que ponerme ni extensos. De hecho. Lo tengo en la cadena más corta. Así que es. Bastante larguito. Y me gusta. Mucho el tío ahí. Vamos con. Más gafas. Estas me parecen súper divertidas. Porque son multicolor. Y me costaron. Dos euros. Con setenta y seis. Y son. Por aquí. En rosita. Rojo. Después. Tienes aquí. Verde. Dorado. Tienes de todo. Y son. Muy diferentes. Yo es que tengo la cara. Bastante grande. Y me gustan las gafas. Bastante. Grande. Y. Y se ve súper bien. Súper bien. Súper bien. Me gustan mucho. Dos euros. Con setenta y seis. Seguimos. Con lo que he dicho. El pink. Si queréis simplemente este pink. Que es el típico de Girl Power. Que es súper bonito. Setenta y ocho céntimos. En rosita. Y con. Margaritas. En colorines. Al estilo de lositos. Pues he comprado también. El típico perrito. Globo de perrito. En dorado. También lo hay en plateado. Y en la cadena. La verdad es que también. Es muy diferente. De las otras. Es más como. Enteriza. No sé cómo decirlo. Y nada. Me gusta mucho. Noventa y ocho céntimos. El perrito. Aquí llegó. La otra cadena. Igual. Dos euros. Noventa y tres. Para los bolsos. Pero esta vez. En plateada. También lo tenéis. En diferentes tamaños. Mediros los vosotros también. O medir como gustan los bolsos. Lo digo porque hay mucha gente. Que pone en los comentarios. Muy corta. Y digo. Chocho. Si ponen los milímetros. Los centímetros. Míretela tú. Porque claro. No es lo mismo. Una persona. Que es más bajita. Y súper mega delgadita. Que una persona. Yo no es que sea alta. Pero soy más grande. Y entonces. Me viene bien. La medida. De mi cadena. Entonces. Por eso. Consejito. Seguimos. Esto lo siento mucho. Pero no me las he probado. Lo dejaré. Si me cabe. Si me queda bien. Lo dejo. En la caja de información. Pero la verdad. Es que se me olvida probármela. Que dudo que me queden buenas. Porque a mí. Ni una media. Me está buena. A no ser que sea de garcedonia. También os lo digo. Y también que me guste. Pero bueno. Vi esta. Y este morado. Nunca lo encuentro en ningún lado. Este morado. No lo encuentro en ningún lado. La. Es morado. 0XL. 2XL. No sé. Y 2€ con 33. Que no es por el precio. Porque me gasto. 15€ en cada media. O sea. Imaginaros. Pero es por el morado. Es bastante tupida. A ver. Que me queda bastante grande. Pero también. Voy a ver. Yo creo que sí. Yo creo que sí me va a estar buena. Me encanta. Y además que tú esto te lo pones con la camiseta hace de béisbol. Blanca y verde. Que me encanta. Es que me encanta mezclar los colores. Ya lo sabéis. Si me está buena. Compraré más. Vamos con más broches. Y esto venía en un pack de 4. O sea. Que genial. Y son diferentes. Unas son de estrellas. Que se mueven. Otra de florecitas. Luna. Corazones y tal. Y son como no es imperdible. Pero muy bonito. Por si quieres poner cualquier cosa. O te lo quieres poner simplemente para decorar. Para agarrarte. Porque yo muchas veces me tengo que agarrar un vestido con un imperdible. Entonces esto es una forma de agarrar. Como siempre digo. Lo de las pinzas del pelo. Lo puedes utilizar para peinarte y agarrar tu pelo. O para decorar. Pues esto igual lo puedes utilizar para su uso. Que es para agarrar algo. Sujetar algo. O para simplemente decorar. Estos cuatro. Y me costaron 98 céntimos. Qué barato. Después vamos con estas gafas que me encantan. De hecho ya las tengo en negra y en marroncita. Así que haréis. Y cuando las vi y veo que son iguales. Me he enamorado. Os van a encantar. Las vais a comprar todas. Una, dos y tres. 1,56€ me costó. Costaban 2,50€. Y son las rojas. Pero así como en forma de gato. Mucho más grande. Y es que me flipan. Me flipan. Me re que te flipan. Me encanta. Súper chula. Otra cosa. Un collar dorado también. 1,09€. Y es en dorado. Lo tenéis de diferente también en plateado y eso. Y podéis elegir la letra que queráis. Pues yo he elegido la M de Mónica. Y me gusta mucho. O también puede ser la M de Manu. La M de Mamá. La M de Mari. Que es mi madre. La M de lo que queráis. Me gusta mucho. Y me costó 1,09€. Ya lo he dicho. Después. Al igual que lo de los soportes esos de los pies. También compré esto. Que son más grandes. Y es para talón antifricción. Claro. Lo mismo. Es para ponerlo así. Para sujetarlo. Y también para el talón. Por si os va mal el talón. No me lo compré por si acaso. Como me compro zapatos siempre de chain. Digo, anda, pues para reforzarlos. Pero de todas formas ya os digo. Que los verdes esos llevan un año conmigo. Y maravillosa. Y me costaron 1,56€. Yo, soluciones. Que hay. Y me gusta siempre tenerla. Por si acaso. Después toda una fantasía. Os va a encantar. Es un broche. Que me costó 78 céntimos. Y lo podéis utilizar como veis en las fotos. Para vuestras camisas. O igualmente para un broche. Para cualquier cosa. Y es de avispas. Muy bonitas. Me encanta. En dorado. La verdad es que me parece preciosísimo. 78 céntimos. Es que es un precioso. Y por supuesto. Pues también vi un pin de una avispa. De una abeja. Y también pues me lo compré. Que viene en su bolsita. Y me costó 98 céntimos. Que recordad que pronto se estrena otra vez los Bridgerton. Así que. Después vamos con. Ah. Este. Neceser. Que en realidad no es tanto con Neceser. O monederos. Que son de estos antiguos que se abren así. Sino también. Yo los utilizo para meter las joyitas. Cuando viajo. Que llevo muchísimas. Ya sabéis. Pues me gusta mucho. Entonces. Digo. Si no para cable. Para cualquier cosa. Siempre viene bien. Y este la verdad es que este rosa. Me gusta muchísimo. Y el cierre me encanta. Y me costó un euro con tres céntimos. Creo que me compraré más. Y compré también esta vez un bolso bastante grande. Para más o menos día a día. 9,18. Es en gris. Y es. Por aquí mucho. Es bastante bueno. Y tiene así como su asa aquí. Y después el asa que es regulable. Y me lo compré también porque es maravilloso. Aunque sea así como una tote bag. Pero tiene cremallera. Bastante capacidad. Y tiene aquí también su bolsillo. No sé. Me gusta mucho. Es de tela bastante fuerte. Como de loneta. Y es muy chulo. Por aquí. Muto. Y la verdad es que estoy encantada con él. Tres pares de pendientes. Que me gusta mucho. A ver. Que yo tengo una impresora 3D. Que esto podría hacerlo yo perfectamente. Pero bueno. No tengo tiempo. Compran los ganchitos. Hacen los pendientes y listo. Pero bueno. Esto me costaron 2,15€. Y vienen tres pares de sí. Seis pendientes. Y son obviamente pues intercambiables. Vienen tanto de cuadritos. Como de triángulos. Entonces tú te lo puedes poner pues obviamente de la forma que quieras. Encantadísima con ello. 2,15€. Pendientes. Dorados. Pero con más cuerpo. Que barato. 49 céntimos. Y son pendientes. Que la verdad es que menos mal. Que pesan poco. Son los típicos aros que yo llevo. Pero son mucho más años. Más ancho. Así con más cuerpecillo. No sé. Me gustan mucho. 49 céntimos. Y estos 78 céntimos. Que son también como unos aros. Pero con el motivo así que como que está enrolladito. No sé. Es que a mí yo como utilizo tantas veces los aros dorados. Ya me aburro de utilizar siempre los mismos. Entonces siempre busco así algunas alternativas. Y estos pues me parecieron preciosos. Otros preciosísimos también que tenía muchas ganas. Que no tenía así ninguno tampoco tan elegantones. Y estos me costaron 2,15€. En blanco y negro. Veis por aquí más negro. Y luego como va perdiendo el color. Y no pesan absolutamente nada. Son preciosísimos. No sé. Pues pues para irme alguna vez leantona. No con pendientes tan estrafalarios. Me gustan mucho. Madre mía. Terminaremos hoy. Qué barbaridad. Pero es que lo quería enseñar ya. Después. 12 horquillas. Mira. De lentehuela. Que las he dejado en la bolsa. Porque no veas tú la lentehuela la que está formando. Y son clips normales. Como los que os enseñé. Que me compré de estrellas y eso. Pero de diferentes colores. Y 1,17€. La verdad es que agarran muy bien. Lo único. Eso. Son muy bonitos. Muy bonitos. Se me antoja ponerme este rosa. Pack de calcetines. 5 pares de calcetines. De la talla 36,39€. 3,34€. Y es que me los compré porque es que me encantan. Y la verdad es que no lo encuentro en ningún lado. Esto rosa así. Este bueno más. Mira este. Qué mono. Va a juego con el otro vestido. Este azulito. Este de cuadros que me encanta obviamente. Y este verde que me encanta que pone carita de ángel. Me encanta. Y me encanta. Y me lo he probado y me encantan. Otras mega gafaras. Gafaras digo. Gafas enormes. 1,30€. Estos son enormes. Si no tenéis la cara grande, estas gafas no las recomiendo porque son muy grandes. A mí me sobra y es que tengo cara grande. Imaginaros una cara delgadita. Me encanta. Este es en plan, me pongo las gafas en plan, a mí no me molestéis, ¿vale? No me veis en plan pantojo. Pues eso. He comprado esto para pasar mis polvos translúcidos de Danesa Mildred. Que la caja, que las están bastante grandes. Entonces para viajar. Y me lo he comprado. Yo tenía otro pero este me gusta porque tiene borlita también. Borlita, titi, titi, quitas esto, lo rellenas y listo. Y esto me costó 78 céntimos. Muy, muy encantado. Otro pin, 94 céntimos. Porque obviamente soy una persona que tenía que llevar este sí o sí. Que es el de coffee. O sea, yo el coffee lo tengo en llenar por todos lados. Así que, pues este pin pues me lo compré. Ah, y al igual que los otros blancos, pues los he comprado, o sea, los otros negros, pues los he comprado en blanco. Bueno, en beige, 1,13€. Que son los de los zapatos que os comento. E iré probando cual me vienen bien. Y ya por si no, lo repongo. Más horquillas. 50 pinzas. Que esta, por ejemplo, se la daré también. La repartiré entre mis chiquis. Porque vienen 50 de muchísimos colores. Y son las típicas horquillas normales. Pero de muchísimos colores. Así que, encantadísima. Más cartetines. 98 céntimos. Porque yo necesitaba unos lisos de este verde tan increíble. Encima son como de canalé. Me quedan estupendamente. Son de algodón. Me sorprenden un montón, de verdad. Os lo digo. Es chique. Encantadísima con esto. 98 céntimos. Ah, y son unita ya. A mí me quedan bien. Vamos con los últimos pendientes elegantones. Que son estos que yo le llamo de cortina. Son un cuadrado, ¿lo veis? Estos se llevan mucho. Son muy antiguillos. Pero no tenía ninguno. Y son así dorados. Elegantones, elegantones. No pesan absolutamente nada. Son súper graciosos, ¿eh? Y, madre mía de mi vida, de mi corazón. Ah, imperdibles. Me encantan los imperdibles. Porque me sirven para todo. De hecho, siempre en cualquier neceser bolso. Cualquiera siempre llevo imperdibles. Y entonces, vi esto que son de colores. Y me parece también muy chulo. Yo, ya os digo. Si tenéis que sujetar algo. Pero también, pues, si queréis decorar. Pues, una chaqueta o lo que sea. Ya sabéis que yo soy muy creativa. Y uso mucho este tipo de cosas para darle mil usos. Y no tenía. Entonces, pues, cuando la vi, digo. ¡Ay, qué fantasía! Un euro con 76. Ya vamos a terminar, ¿eh? Horquillas más pinzas. 30 de diferentes tamaños. Yo cuando, ¿en qué momento voy a utilizar esta? Yo no sé si la de la mi prima o lo que sea. Y vienen de diferentes tamaños. Varias. Y me gustaba porque venían también súper pequeñitas. Normales, más pequeñitas. De diferentes tamaños. Un euro con 95. Siguiente, pendientes. 86 céntimos. 86 céntimos. Y vienen así, en tres estrellas diferentes. Dos rellenas y una con simplemente la silueta. Y nada, me gustó mucho. Obviamente, no pesa nada. 86 céntimos. Dos horquillas de lazo. Muy coquet, muy tendencia. 78 céntimos. De estas que se abren así. Y enganchas también el pelo. Mira. Mira qué coquet. No, o sea, soy súper coquet. Yo, en realidad. Doradas. Súper bolitis. Y ya, por último. He comprado 16 piezas de las esponjas mágicas estas para limpiar. Esponjas mágicas normales están en Mercadona. Pues aquí vienen 16. Un euro con 26. Y a ver si funciona o no. Que son así. Ya sabéis que tienen muchísimos usos. Ponéis en Google. Usos de la esponja mágica. Y flipáis en colorines. Y por último. Para que no se sienta solo. Este osito. Pues otro osito de gominola. Pero esta vez emplateado. Y viene con la cadena esta típica de las placas de los militares. Pues esa. No sé. Me parece así un poco más. Menos formal. Más informal. Súper bonito. Me gusta porque me puede. Entonces me combina los dos colores. Pues esto. Y familia. Espero que os haya gustado. Si has llegado hasta aquí. Ponme muchos corazones. Muchos, 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 muchos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y no te olvides dejarme un comentario. Para saber que te has quedado aquí. Y nada más familia. Que no te olvides. Que me podéis seguir en mis redes sociales. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y dale like. Y yo aquí os mando un besazo. No al menos. Vemos en el siguiente vídeo. Verás tú para editar este vídeo. ¡Chis!